La Comisión de Educación y Cultura rechazó por tres votos en contra y dos a favor el veto supresivo presentado por el Presidente de la República al proyecto que modifica la Ley 19.070 que aprueba Estatutos de los Profesionales de la Educación. Recordemos que el proyecto había sido despachado del Congreso Nacional en el mes de septiembre de este año. Posterior a eso fueron presentadas las cuatro observaciones que abarcan aspectos relacionados con vacaciones legales de invierno, causales de despido, evaluaciones, entre otros temas que fueron discutidos por la Comisión. El proyecto surgió de una moción de diputados y diputadas y recoge las demandas planteadas por el Colegio de Profesores con el fin de mejorar sus condiciones laborales. Ahora el informe negativo del veto deberá ser revisado en la Sala del Senado. El corazón de la iniciativa, que es la titularidad docente, se mantiene. Eso no es objeto de las observaciones. Las observaciones solo buscan dar una señal clara de calidad hacia la educación pública. Eliminar estas causales de términos de la razón laboral o restringir las posibilidades de capacitación ciertamente van en una dirección contraria y eso es lo que hemos querido hacer ver a través de estas observaciones. Si él considera que se debió haber redactado de una forma mejor, lo correcto hubiese sido un veto aditivo, es decir, proponer una redacción, no un veto supresivo como el que se presenta. Así que en términos generales, señor presidente, yo comparto íntegramente el veto y manifiesto mi opinión favorable. Invitamos a ampliar estas y otras informaciones en senado.cl, en redes sociales y en la síntesis semanal de Senado Noticias de viernes a domingo.